Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Alberto Noye, director de la Fundación del Tucumán, y hoy voy a tener el gusto de ser uno de los participantes de esta webinar. Antes de ir directo al tema de la webinar, le queremos contar de dos actividades que estamos lanzando en este mes de junio, de julio, perdón, que uno es el tema de un curso, taller que estamos haciendo con Ramiro Barrionuevo, que es consultor y coach, con el cual dimos una charla el martes pasado, que es de propósito y equipos de alto rendimiento. Es un taller que está, si bien tiene un objetivo principal, que es el desarrollo de equipos dentro de las organizaciones, con una modalidad particular, también puede ser tomado o aplicado por personas individuales. Los que han tenido la oportunidad de trabajar en la webinar del martes pasado, ha sido bastante particular, porque ha sido un ejercicio básicamente que nos hizo participar Ramiro, en el cual trabajamos en la elaboración del propósito, y ver cómo eso podía impactar directamente en algunas opciones para tomar. Así que creemos que la vamos a volver a repetir, así que le vamos a estar haciendo llegar la invitación. Y después, esto empieza el 16 de julio, esto que ven acá arriba, el 2x1, es porque dentro de este contexto hemos decidido desde la fundación apoyar de una manera distinta a las empresas socias de la fundación, y facilitándole el acceso a la capacitación, que sabemos que es uno de los presupuestos que se ha restringido dentro del contexto. Así que esto es un servicio de la fundación a sus propias empresas socias. Y ahora, después, hacia el 28 de julio, vamos a estar alargando un taller con Flavia y con Silvia, que van a entender de qué se trata precisamente, cuando vean este tema de este webinar, que de por sí cierre en sí misma, pero le va a poder aportar además una idea de qué es lo que vamos a abordar más adelante. Dejo de compartir yo. Así que, antes de lanzarlos, quiero proponerles que nos conozcamos, queremos saber quiénes son los que están ahí atrás, y les voy a proponer una encuesta para que ustedes completen rápidamente cuál es el área en la cual se desempeñan dentro de las organizaciones que están, o como desempeño a nivel profesional. El que, vamos a ver de quién gana. ¿De qué áreas tenemos más gente? Ya estamos en el 60%, así que... Después tenemos un curso de capacitación de cómo llenar encuestas en Zoom, para los que no completen esto por cuestiones de falta de habilidad. Bueno, listo, terminamos con lo que votaron, son el 75%, y este es la... Les muestro los resultados de los que están participando. Bueno, quiero presentarles a estas dos personas que me acompañan, una que conozco ya hace varios años por su desempeño acá en Tucumán, que es Flavia, con la que hemos compartido el desafío de transformar la fundación. Ella es del rol del consejo, poniendo parte del consejo, representando a Refinor, mientras estuvo acá en Tucumán, y que después hemos seguido, no es que hemos reencontrado después, sino que hemos seguido desde antes que se vaya, imaginando cosas para hacer juntos, que ahora la estamos implementando con ella desde Buenos Aires, y yo desde acá de Tucumán, y a Silvia Vázquez, que es socia de Flavia, y que venimos maquinando ideas también con Silvia en un trío que... No somos los tres chiflados, pero creo que podemos generar algunas cosas que realmente son interesantes, y eso es lo que nos moviliza. Así que la dinámica de esta presentación es... Las preguntas que quieren ir haciendo las van volcando por el chat, Silvia la va a ir tomando, vamos a ir... Si bien tenemos una parte que da Flavia, otra parte que doy yo, vamos a ir interactuando a lo largo de la presentación, pero queremos terminar con algo que sea compartido, porque precisamente lo que queremos es disparar, como en todas las webinars que venimos haciendo en la Fundación, disparar algunas ideas para terminar de construirlas juntos. Así que, Flavia, todo tuyo. Excelente. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a bajar esto para yo poder ver la información. Bueno, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias a la Fundación del Tucumán. La verdad que es un placer poder seguir estando en contacto y poder hacer cosas juntos. Realmente es un privilegio trabajar con personas que tienen esa visión de construcción de las organizaciones desde un rol totalmente proactivo. Y en esta oportunidad empezamos a pensar con Alberto, con Silvia, cómo en realidad el mundo en el cual vivimos nos desafía permanentemente a pensar la gestión de personas en las organizaciones, y en realidad a repensarla. Cuando pensamos en el título para esta webinar, dijimos, vamos a ponerle un RE bien fuerte. Un RE que por un lado nos lleve a revisar, a ver qué estamos haciendo y si realmente lo que estamos haciendo atiende el contexto actual y futuro. Y también un RE muy fuerte para llevarnos, para incentivarnos, para darle mucha fuerza a esto de pensar la gestión de personas desde una óptica diferente, y esa es un poco la invitación que le hacemos en esta webinar. Para arrancar vamos a hablar del mundo vikaga fan, de la sociedad 5.0. Este concepto es sumamente interesante y lo vamos a ir recorriendo a lo largo de toda la actividad. Shin Soabe es el primer ministro de Japón y allá por agosto del 2019 lanzó un manifiesto a partir del cual se deben sustentar todas las prácticas de gestión del Estado japonés para el desarrollo de la sociedad. ¿Y qué es lo que plantea? Nosotros, esta es la evolución de la sociedad, la sociedad 1.0, la que estaba organizada en torno a la actividad económica de la caza y la pesca, la sociedad 2.0, la agroindustrial, la sociedad 3.0, que es la que hasta nuestros días nos marca en muchísimas cuestiones, en muchísimos comportamientos que los tenemos muy, muy arraigados, esta sociedad industrial muy presente hoy por hoy en muchísimas formas que encontramos en nuestras organizaciones. La sociedad 4.0, la información de la sociedad de la información y el conocimiento exponencial, transformación tecnológica como nunca antes se había visto en la historia de las sociedades. Ahora bien, lo que dice este primer ministro de Japón es todas las políticas públicas, cómo tenemos que pensar al Estado para que todas esas transformaciones tecnológicas se utilicen en beneficio de la sociedad, en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los individuos. Este concepto está siendo tomado por muchos pensadores, muchos pensadores organizacionales, porque nos lleva a ubicar en el centro a las personas. Ya el centro no son las organizaciones, fíjense que hay un movimiento también de que se hablaba muy fuerte de una visión cliente céntrica, sino que se empieza a tener una visión, un concepto muchísimo más integrador, que es la persona en el centro de las transformaciones tecnológicas, en pos de un beneficio de la sociedad como un todo, de una evolución social como un todo. Vivimos en un mundo vica, y este mundo vica, que es el mundo de lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo, es el mundo en el cual nos tocó nacer, desarrollarnos y vivir hoy por hoy. Es este mundo donde en realidad no sabemos muy bien para dónde va a salir disparada la cuestión, y que nos invita a estar todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo a experimentar, ¿sí? Muchas veces, cuántas veces hemos escuchado decir, no, vamos a esperar que esto pase, esperemos que pase el COVID, esperemos que pase tal situación económica, esperemos a que pase tal gobierno. En realidad tenemos dos opciones, o somos conducidos por el cambio, o conducimos el cambio en los ámbitos en los cuales a nosotros nos toque operar. Y si de algo saben estas compañías que compartimos acá, y por eso también al mundo vica se lo llama el mundo gafán, el mundo que Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, entre otras tantas, entendieron y comprendieron de una manera perfecta. Es más, en muchos casos, ellos están construyendo parte de este mundo. Como estas compañías, de alguna manera, cambiaron nuestra forma de vivir, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de encontrarnos. Y lo han hecho entendiendo las características de este mundo vica. ¿Qué características tenemos que tener como organización para realmente poder atender y vivir y ser sostenibles como organizaciones en este tipo de contextos? Y sin lugar a dudas lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Si juntamos a estas cinco compañías, formaríamos la quinta economía mundial para tener una idea sobre lo bien que lo están haciendo. Y una característica principal que ellos tienen tiene que ver con esto de pensar en el otro, empatizar permanentemente con lo que mi cliente está necesitando, con lo que las personas están necesitando. Podemos decir que tienen pasión por los clientes, pasión por entender el comportamiento, las expectativas, hasta les diría que ya sería como una especie de obsesión. Y cómo se van moviendo en función de estas demandas, de esto que ellos van detectando, que van empatizando con sus públicos y van adecuando cada uno de los productos, las tecnologías que nos ponen permanentemente a disposición. Vieron que a veces uno entra en Facebook o en Instagram y tiene un botoncito nuevo o algo diferente. Bueno, esas son pruebas que hacen permanentemente con nosotros, porque por ahí lo vemos, después desaparece. Digamos, esto de estar prototipando, probando y viendo las reacciones, es parte del secreto, si se quiere, para trabajar, operar y vivir en este mundo vica. Hay diez tecnologías exponenciales, nuestra vida ya no es la misma, esto que conversamos respecto de que, nada, ya nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de vivir, no es la misma. Los drones han cambiado muchas de las actividades de trabajo, muchas labores que se desarrollaban, como la telesupervisión, por ejemplo, los vehículos autónomos, las energías renovables, la internet de las cosas, donde tenemos absolutamente todo conectado, la realidad virtual y aumentada, el blockchain, el big data, la inteligencia artificial, las impresoras 3D. Definitivamente, nosotros no podemos seguir operando de la misma manera que lo hacíamos hace 5, 10, 15, 20 años atrás, cuando hoy por hoy estamos totalmente atravesados por estas tecnologías. Y para poder analizar todo esto, a mí me gusta partir de lo que es el marco Cinefim, porque nos ayuda perfectamente a pensar dónde estamos parados. Es muy importante poder analizar los conceptos y poder entender a partir de dónde vamos a hacer los abordajes. Se habla muchísimo de la agilidad, se habla muchísimo de las metodologías ágiles y muchas veces parece que tenemos que aplicar metodología ágil o agilidad para absolutamente todo. Y me parece que en este punto es bien interesante poder entender que nosotros hablamos de cuatro contextos. Dos contextos que involucran lo simple y lo complicado, de lo ordenado, lo predecible del mundo que la mayoría de nosotros conoce o en el cual nos educamos y transitamos la mayor parte de nuestra trayectoria laboral en organizaciones. El mundo de lo simple son las mejores prácticas, son los procedimientos claros y conocidos por todo el mundo. La luz del semáforo se pone en verde y todo el mundo cruza la calle. La luz se pone en roja y todos paramos. Hay determinadas convenciones que no es necesario crear una célula Scrum para ver qué decisión tomamos. O si estamos en una planta y toca la sirena y bueno, corremos todos al punto de encuentro. Es algo totalmente conocido y existe una mejor práctica y vamos todos por ahí. El mundo de lo complicado, el contexto de lo complicado tiene que ver con los expertos y con las buenas prácticas, donde la relación entre la causa y el efecto requiere de un análisis, de un análisis técnico u otra forma de investigación, pero sabemos que es algo previsible. Puede ser muy complicado técnicamente, pero es algo que sabemos que lo resolvemos llamando un equipo de ingenieros, o si tengo una mancha en la pared de mi casa entonces ya sé que lo llamo al plomero. No sé si se rompió un caño, le pierde algo al vecino, o hay un problema en la infraestructura. Lo que sabemos es que lo llamamos al plomero y eso lo vamos a terminar resolviendo. Ahora bien, cuando nosotros salimos del contexto de lo ordenado, de lo previsible, de lo predecible, y nos empezamos a mover hacia el orden de lo desordenado e imprevisible, ahí es donde necesitamos desarrollar otro tipo de habilidades que nos permitan justamente atender a esas demandas. Si nos vamos hacia lo caótico, y la verdad que sí, no sé, ocurre un terremoto, o un tsunami, o un huracán que no estaba previsto, que no era previsible, y la verdad que vamos a salir corriendo en función de la voz de alto o lo que nos indique alguien que tome la iniciativa en ese momento. A mí me gusta poner el ejemplo de lo que pasó con el COVID, en la situación de caos. Cayó el primer caso argentina de coronavirus, y la verdad que no teníamos ni la menor idea de qué hacer. Yo me acuerdo que me encontraba con las mamás del colegio de mis hijos y no sabía si darle un beso, si darle el codo, si saludarla a una cuadra de distancia. Hasta que en un momento salió el presidente y dijo, señores, 15 días, todo el mundo a su casa, se cierra absolutamente todo. Ahora, ¿sabíamos si eso atendía o no atendía realmente el problema? Y la verdad que no, porque es algo nuevo, es algo que se da y que pasa al contexto de lo complejo. Una vez que salimos de esa situación inicial caótica, pasamos al contexto de lo complejo. Y el contexto de lo complejo, y que en realidad, hoy por hoy, prácticamente mucha de nuestra vida organizacional y hasta de nuestra vida personal se desarrolla ahí, es cuando nosotros no tenemos una relación entre la causa y el efecto directa, como nos pasaba en los contextos de lo ordenado. Solamente nosotros podemos saber si lo que hicimos estuvo bien o mal de manera retrospectiva. Solo vamos a ir aprendiendo en función de cómo vayamos experimentando. ensayo, innovación, próximas prácticas, experimentación. Por eso la cuarentena se va renovando cada 15 días, porque la verdad nadie tiene muy bien, mucho conocimiento, mucha información sobre cómo el virus va evolucionando. Y en el contexto de las organizaciones nos pasa lo mismo. Tenemos, aparece un nuevo competidor o cambia alguna conformación del mercado o aparece un nuevo producto que no lo teníamos previsto o surgen nuevas demandas que hasta el momento jamás hubieran ocurrido, donde necesitamos de alguna manera abordarlo de una manera completamente diferente. Y ahí es donde la agilidad toma un valor fundamental. Nosotros estamos muy acostumbrados y nuestras organizaciones funcionan prácticamente como máquinas, ¿no? La organización con estructura estática en silos, una planificación lineal y de control, una gestión rígida y con movimientos lentas que tiene a un recurso humano céntrico, que piensa las prácticas en función de un mundo ordenado, predecible, donde yo con un proceso o un procedimiento puedo estar dando una respuesta a un contexto conocido, ¿sí? Donde el poder es asimétrico y un liderazgo demanda poder. Realmente la organización entendida como máquina funcionaba perfectamente para este tipo de contextos, de lo simple y de lo complicado. Ahora, realmente cuando nosotros pasamos al contexto de lo desordenado, de lo impredecible, es muy importante empezar a entender a las organizaciones como seres vivos, como organismos que necesitan adaptarse al contexto. Aquí Darwin hace mucho tiempo ya lo predijo. en realidad aquellas especies que van a sobrevivir no son ni las más fuertes ni las más poderosas ni las más inteligentes, sino realmente aquellas que sean capaces de adaptarse a los distintos entornos, a los distintos contextos. Por lo cual necesitamos empezar a entender a las organizaciones como seres vivos, estabilidad con dinamismo, centrada en las personas, esto es algo del centro, el ombligo de recursos humanos para pensar la organización y empiezo a pensar en las personas. Recuerden esto de la sociedad 5.0, el centro es el otro, son las interacciones de los otros y a partir de ahí pensar las mejores soluciones. Ciclos de aprendizaje rápidos, no puedo estar esperando, el plan de capacitación dice que yo tengo que aprender este conocimiento dentro de seis meses porque es la fecha que me toca de lo que tenía planificado, se habla de learnability donde el aprendizaje es iterativo, donde yo necesito todo el tiempo estar aprendiendo y estar aprendiendo a partir de mis habilidades, mi conocimiento y de los desafíos que vaya teniendo como organización. Y desde ya todo eso nos va a permitir una reconfiguración rápida del sistema operativo de la compañía y tal vez no tener que estar discutiendo días, semanas y semanas de si hacemos teletrabajo o no hacemos teletrabajo, qué demanda el contexto, qué es lo que requiere y rápidamente necesitamos acomodarnos a eso. Vamos a compartir los cuatro principios del manifiesto ágil como para empezar a introducirnos en el tema de la agilidad. Básicamente la agilidad no es una metodología, la agilidad es una forma de pensar y les aseguro que una vez que empezamos a pensar a partir de los principios de la agilidad es muy difícil cambiar ese paradigma, es sumamente interesante poder entender justamente esta mirada de la agilidad, hay un montón de metodologías y cada organización las puede ir utilizando en función de sus ciclos de vida, de las necesidades que vaya teniendo, pero sí es muy importante poder pensar la agilidad desde estos principios. ¿Qué dicen los principios de la agilidad? Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. ¿Yo voy a dejar de tener procesos y herramientas? No, de ninguna manera porque en realidad es lo que me ordena, es lo que de alguna forma nos permite operar. Ahora, tengo que colocar, tengo que priorizar por sobre los procesos y las herramientas a los individuos y sus interacciones, ¿sí? Es una cuestión priorizada por sobre la otra. Software funcionando por sobre documentación detallada, esto viene de la metodología del manifiesto de la agilidad, viene de la industria del software, por eso dice software, pero imagínense que acá dice productos, servicios funcionando por sobre documentación detallada. ¿Cuántas veces nos quedamos, tenemos una necesidad, nuestros clientes nos plantean una necesidad y nos quedamos parados escribiendo y escribiendo y escribiendo el procedimiento del procedimiento del procedimiento de lo que vamos a hacer y no terminamos de entregar nada o de no entregar a tiempo en función de las expectativas del otro. La idea es hacer entregas rápidas de valor, que el otro vaya percibiendo y vayamos iterando permanentemente y no me termine quedando anclado en estar escribiendo documentación demasiado exhaustiva. El otro punto fundamental es la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual. Tengo que tener negociación contractual definitivamente porque es el acuerdo, es el marco por donde yo parto la relación con mi cliente. Ahora, a mi cliente le ocurrió algo, pasó el COVID o pasó cualquier otra situación y necesita de nosotros de algo diferente a lo que estaba en la negociación contractual tengo que tener la flexibilidad para poder atender esa necesidad del cliente. Luego se ajustará a la negociación contractual sin lugar a dudas pero ante todo tengo que poner y colaborar con la necesidad que está teniendo mi cliente. Y el otro punto fundamental es la respuesta ante el cambio. Por sobre seguir un plan. Tengo que tener un plan definitivamente y las organizaciones tienen planes anuales, tienen planes a cuatro años, tienen planes estratégicos a diez años, es fundamental tener eso porque nos da visibilidad de para dónde vamos, qué vamos a requerir. Ahora, si el contexto cambió, tengo que cambiar, tengo que responder rápidamente ante el cambio y no quedarme atado, ah no, pero mi plan decía que yo tenía que hacer tal o cual cosa. Acuérdense siempre, nuestra mirada es en la entrega de valor, en la entrega de valor de lo que el otro está necesitando y no en la satisfacción del proceso por el proceso en sí mismo. Entonces, estos cuatro valores de la agilidad son fundamentales, estos cuatro principios para poder entender hacia dónde apunta el mindset de la agilidad. Y en este mundo tan incierto, volátil, ambiguo, donde la verdad es que no sabemos si lo que conozco hoy me va a servir para mañana, si la habilidad que tengo o no la tengo que desarrollar para un lugar o para el otro, donde no sabemos muy bien cómo se van a ir dando las cosas, es fundamental tener en cuenta que lo que nos va a dar certidumbre, la única certeza que vamos a tener para poder operar son los valores. Y acá la agilidad nos comparte cuatro valores fundamentales para poder operar en ella. Soluciones simples a problemas complejos, simplicidad, cuanto más complejo es el problema, tratemos de dar soluciones cada vez más simples. La tolerancia al fracaso, otro valor fundamental, necesitamos aprender del error y hacer que este aprendizaje del error sea una práctica a nivel de las organizaciones. Porque muchas veces ese comportamiento no está validado a nivel de organización y lo que tendemos a hacer es echar la culpa a otro o esconder el problema debajo de la alfombra, yo no me equivoco, porque venimos con un mindset de la organización como máquina, de la organización perfecta y donde este tipo de comportamientos cuesta mucho. La eficiencia, menos es más, tengo que tratar de hacer el máximo de producto, de trabajo, con la menor cantidad de tiempo y de recursos. Y ese es otro de los puntos fuertes sobre los que trabaja la agilidad y que ya eso lo vamos a ir viendo más en detalle en el taller acerca de cómo ir implementando determinadas técnicas que van eficientizando el trabajo de los equipos. La confianza y la colaboración, fundamentales. Si yo no confío en mi colega, si yo no confío en mi equipo de trabajo, si yo no confío en mi líder, si no confío en la organización en la que estoy, imagínense que es prácticamente imposible poder dar respuesta al contexto, en el contexto, en el entorno en el cual nosotros estamos viviendo que no sabemos si la solución viene por una especialidad o por otra o por la conjunción de perspectivas diferentes. Con lo cual necesitamos tener espacios que generen colaboración de personas diversas y en las cuales yo confíe para cumplir con los desafíos que tenemos por delante. Rápidamente voy a compartirles cinco rasgos distintivos de las empresas ágiles. Este es un paper de McKenzie que se los recomiendo sumamente interesante donde dice que en realidad estos cinco rasgos tienen que ver con la estrategia, tengo que tener un propósito y una visión compartida, fundamental, esa estrella polar que toda la organización vea, conozca y entienda. La estructura como una red de equipos empoderados, como una red clara, plana, de comunidades, de prácticas donde el conocimiento vaya fluyendo a lo largo de toda la organización. Procesos como ciclos rápidos de decisión y aprendizaje, no como trabas burocráticas que me impiden poder entregar valor a tiempo a nuestros clientes. Y desde ya la tecnología, la tecnología de última generación, hay muchísima tecnología disponible, gratuita, para poder soportar la gestión de los equipos y de las organizaciones ágiles en general. Y el centro, las personas, definitivamente, un modelo dinámico que encienda la pasión de las personas. ¿Cómo hago para que las personas en mi organización entreguen el máximo de valor? ¿Qué condiciones, qué elementos, qué ambiente generamos para que eso sea posible? Muy rápidamente, un enfoque diferente, totalmente diferente de la gestión de personas. El enfoque tradicional de procesos hacia un enfoque sobre la persona. Ya no te respondo como recursos humanos, el procedimiento dice tal cosa, sino que analizo junto con vos cuál es tu problemática y a partir de ahí buscamos una solución conjunta. La organización, entendida como una responsabilidad por áreas, por silos, hacia la organización como redes de colaboración. El talento visto en la organización tradicional como la capacidad individual, el llanero solitario, se nos fue esa persona en la que invertimos tanto en la organización y nos queremos morir. Hacia la agilidad que piensa el talento como una capacidad organizacional. El aprendizaje del enfoque tradicional lineal, detecto la necesidad en febrero, empiezo a ejecutar en marzo el presupuesto, llegué a diciembre y capaz que me quedaron la mitad de las cosas sin hacer y en realidad necesitaba no lo del plan sino que necesitaba otra cosa. Cómo este aprendizaje tiene que ir hacia lo iterativo, una construcción permanente de lo que se va necesitando y partiendo desde el individuo. no delegando esa responsabilidad solamente en los líderes de la organización o en un área de recursos humanos. Y el desempeño, pasamos del enfoque tradicional, de cascadeo anual, un feedback anual. Me acuerdo en diciembre decirte que en junio vos me tendrías que haber entregado tal trabajo pero me lo entregaste un mes después y eso afectó no sé qué. No, eliminado totalmente. La agilidad lo que dice es los objetivos tienen que ser multidireccionales, tengo que seguirlos, tengo que evaluarlos trimestralmente y el feedback tiene que ser permanente y oportuno. Siempre trabajando con una mirada de feed forward. Corregimos hoy, te observo algo hoy pero para que mañana hagamos algo diferente apuntando siempre a un desafío futuro. Alberto, dejo de compartir. Un segundito. Ahí estamos. Está muteado Alberto. Y que después de escuchar la Flavia supongo que todos están entusiasmados y quieren ver cómo hacer para llevar adelante e incorporar en sus organizaciones, en sus empresas, independiente del tema del tamaño esta cultura que es el tema de la agilidad. O sea, lo que nos estamos planteando es cómo pasar de la empresa, ¿están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Es pasar de la empresa tradicional hacia lo que es una empresa donde prime el tema de la agilidad. Y esto básicamente es gestionar un cambio y esto no hay que perderlo de vista. Todo cambio implica una gestión por atrás si no corremos un cero riesgo de que eso no sea exitoso. Pero para generar un cambio hay que plantearse que hay que transformar la cultura y para eso tenemos que entender rápidamente cuáles son esos elementos que conforman la cultura que tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los valores y tiene que ver con los comportamientos. Y lo que nos planteamos como desafío frente al tema de la transformación de la cultura es potenciar las creencias habilitadoras minimizando las limitantes porque eso es lo que nos permite tener resultados grandiosos. Los valores que coincidan con los de la agilidad porque es lo que queremos de alguna manera llevar a la práctica o queremos implementar en las organizaciones, pero todo pasa finalmente por el tema de los comportamientos donde lo que queremos es convertir las conductas en hábitos. Desarrollar hábitos es fundamental para generar cambios. Ya lo planteaba Stephen Covey hace muchos años en esto que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva y Stephen Covey decía un hábito es una conjunción de tres actitudes que son o capacidad de que el conocimiento la actitud y la habilidad implícitamente está incorporado dentro de esto un método de gestión del cambio porque tengo que conocer para qué es el cambio este es el primer paso y es esencial necesito quererlo para poder porque todo cambio implica esfuerzo y si no lo quiero se me complica tengo que entender que tengo que cambiar y tengo que saber cómo esto yo soy ingeniero me gustan las ecuaciones como siempre digo se puede traducir en una ecuación sencilla que dice que los resultados son consecuencia directa de los conocimientos más las habilidades multiplicado por la actitud si la actitud es cero los resultados son cero y lo que uno ve muchas veces en las organizaciones es que lo que se termina priorizando es la actitud y seguimos sosteniendo gente porque no tenemos otro que sepa lo que esa persona sabe pero con la actitud de esa persona está destruyendo lo que es los resultados que en definitiva son los que interesan dentro de las organizaciones Alberto un comentario un comentario respecto del tema este de la actitud justamente la agilidad cuando mira la gestión del talento en las organizaciones antes era un test psicométrico que te terminaba diciendo cuál era el coeficiente intelectual de una determinada persona en tu organización y hoy por hoy justamente el talento desde la agilidad es leído como la capacidad de transformación justamente la capacidad que las personas tienen la actitud que las personas tienen para poder operar en este tipo de contextos ya acordamos que Flavio me podía interrumpir cuando quisiera así que esto no es ningún problema para los que me están escuchando los que me conocen saben que me gusta aparte así que entonces a nivel general tenemos que desarrollar hábitos para generar cambios pero existen métodos y si lo quieren trabajar a nivel personal vean siete hábitos de COVID ahora a nivel tanto de lo personal como a nivel de las empresas existe un modelo de gestión que se llama ATCAR este modelo de gestión trabaja sobre estos todos estos aspectos que tienen que ver que es una secuencia primero tengo que tener conciencia entender para qué el cambio es necesario tengo que desearlo entender las consecuencias que pueden implicar que me van a motivar o sea que tengo si no me sumo al cambio porque tengo que desearlo y para desearlo tengo que entender qué es lo que me va a pasar si no me sumo qué va a pasar si me sumo tengo que tener las habilidades y los conocimientos para generar el cambio tengo que tener la aptitud para usar esas habilidades y conocimientos y como todo proceso de mejora continua es un ciclo que se realimenta y para eso está el reforzamiento donde entran incentivos para ayudar a mantener el cambio todo esto son pasos son pasos que son esenciales que uno tiene que ir siguiendo para poder instrumentar ahora qué hacen las empresas cuando se plantean un tema de gestionar el cambio normalmente se enfocan en el entrenamiento o sea como digamos todo el tema de la agilidad lo vamos a resolver entrenando a la gente pero se pierde de vista lo que son los dos pasos primeros que tienen que ver precisamente con creencias y valores entonces los cambios culturales tengo que entenderlo que parten de las creencias y valores y que terminan generando comportamientos entonces tengo que empezar como dicen siempre por el principio entonces para empezar cualquier gestión del cambio que no perdamos de vista lo que estamos queriendo es poder instrumentar o instalar una cultura de una cultura ágil dentro de nuestras empresas dentro de nuestras organizaciones hemos entendido cómo se tienen que seguir los pasos pero acá hay una cuestión el punto de partida tenemos que entender cuál es la estrategia que tiene la organización definida porque las organizaciones como las empresas tienen una doble dimensión tienen una dimensión espiritual y una dimensión material no podemos trabajar directamente sobre la parte táctica sobre las acciones o mejorándolo un poco poniéndole objetivos tenemos que empezar trabajando sobre la parte espiritual sobre el propósito el para qué de la empresa el para qué de cada una de las personas que forman parte de la empresa pero en particular de vuelta la empresa concebida como una gran organización tiene que tener un propósito y un propósito que movilice pero la forma en que logro los resultados dentro de la empresa tiene que ver con los valores que tengan que estar definidos y no solo definidos sino que acá viene un gran desafío que ya lo vamos a ver más adelante son valores que tienen que estar vividos dentro de la organización muchas veces los valores han quedado en cuadritos que uno recorre la empresa y te describen valores o entran a la página web de la empresa y son valores que cuando los quiere uno validar se dan cuenta que no están instalados ahora esto no significa que uno tenga que trabajar a partir de la estrategia que si vamos a instalar una cultura de la agilidad haya que hacer primero todo un proceso de armado de mapa estratégico pero tenemos que entender que hay elementos de la estrategia que tenemos que revisarnos un proceso de armado de mapa estratégico básicamente parte de un diagnóstico hoy no empieza en la definición de la visión esa es una forma antigua de elaborar un tema de una estrategia o sea la definición de la estrategia pasa primero por definir cuáles son los valores que se quieren que la organización tenga continúa con el propósito que ya vamos a ver cuáles son las características que tienen que tener que es un pilar fundamental para poder después construir junto con la definición del cliente al que apuntamos y los diferenciales que vamos a ofrecer construir o apoyar el tema de la visión y recién ahí sobre esto es que trabajamos sobre los objetivos resultados claves iniciativas que en realidad son las siglas de OKR o alguna cualquier otra metodología de gestión en otras palabras lo que estoy diciendo es la gestión sirve para poder terminar de concretar la estrategia dentro de las organizaciones entonces de una manera simple uno tiene que revisar la estrategia o tiene que desarrollar la estrategia si es que no la tiene clara y respecto de los valores esto es todo un proceso que vamos a trabajar en el taller que acá lo único que quiero es que lo tengan presente no vamos a partir de los valores declarados sino sobre los valores vividos y para eso tenemos que buscar quienes son los referentes dentro de nuestra empresa quienes son aquellas personas que decimos sin estas personas nosotros no llegaríamos a lo que estamos llegando o a mí me encantaría tenerla a esta persona dentro de la organización y traducirlo a eso en los valores que están por detrás de esas personas para poder entender cuáles son realmente esto que hoy vivimos o que hoy tenemos dentro de nuestra organización porque a partir de la realidad que se va a construir ese futuro mejor que nos estamos planteando y que queremos que tenga esa característica que le da la agilidad y el propósito si no lo tenemos tenemos que validarlo y si el propósito que tiene la organización no es movilizador lo tenemos que reformular porque el propósito tiene varias características que se tienen que cumplir pero fundamentalmente hay dos que es que es grande y audaz tiene ese efecto ajá que hace que en definitiva diga che esto vale la pena o sea es como que digamos che por qué alguien quiere hoy día ir a trabajar a alguna empresa y por qué no es porque me paguen más necesariamente no es porque el tema sea una empresa que esté en la punta de la tecnología tiene que ver principalmente con el propósito que tiene una organización entonces los propósitos tienen que ser como algunos de estos ejemplos o sea digna y creamos felicidad yo les contaba a Flavia y a Silvia que yo era un admirador de Mercado Libre y me convertí en fanático después de con la fundación de haber ido a una visita a Mercado Libre y escucharlo al director de la parte legal que es un tucumano que es Jacobo Cohen Inmach transmitirnos el propósito de Mercado Libre con esto de democratizar el comercio y mostrarle una foto de una mujer que estaba a la quebrada de Humahuaca vendiendo artesanías con Mercado Pago se te pone la piel de gallina y decir che que bueno esto que están haciendo yo quiero no solo formar parte si pudiera sino también de alguna manera convertirme en predicador de este tipo de empresas que lo que están haciendo es transformando una realidad con un propósito que impacta no solo en lo que están adentro sino que impacta en todo lo que de alguna manera recibimos estos servicios Alberto y siguiendo con ese para que hablar de propósito como perdón te iba a interrumpir justo ahí porque me parece sumamente interesante cómo vincular esto con la sociedad 5.0 o sea esto de que las organizaciones dejemos de mirarnos el ombligo y de ver qué es lo que para mí es valor sino que eso que para mí es valor de alguna manera nos tiene que trascender tengo que mejorar la vida del otro es pensar todo el conocimiento toda la tecnología toda la capacidad instalada que tenemos como organizaciones para trascendernos e impactar positivamente en el resto de la sociedad y eso sin lugar a duda es totalmente inspirador y es un ejercicio que hay que hacer que es fundamental a veces nos quedamos en las cuestiones cortas cuando nos ponemos a pensar en las empresas y por ahí estoy viendo que está acá Gustavo con el que estamos trabajando en todo lo que era parte de distribución de lubricante de gel no es vender aceites el propósito de la empresa es posibilitar a la gente que pueda comer por decirle algo ¿por qué? porque realmente nadie puede mover una maquinaria agrícola si no tiene lubricantes y los lubricantes son fundamentales para esto hay que mirar mucho más allá de lo que uno está impactando o sea todos queremos formar parte de algo que trascienda esa es la cuestión y si logramos que ese mensaje llegue a toda la gente en nuestra organización vamos a tener un poder que es realmente puede ser admirable entonces si no lo tenemos armado adecuadamente dentro de la organización dentro de la empresa lo tenemos que rearmar aunque sea para poder empezar a trabajar en esto de transformar nuestra empresa vamos a trabajarlo vamos a revisarlo y vamos a salir con propuestas desde el taller para todo lo que para decir para que lleven a sus organizaciones porque ahora si nosotros tenemos la estrategia clara y tenemos estos conceptos de la agilidad planteado que es lo que venía proponiéndole Flavia si estamos en condiciones de ir a un sistema de gestión que sea superador no podemos partir del sistema de gestión directamente como se está haciendo en muchos casos es decir pues voy y me tomo un curso y empiezo a aplicar metodologías ágiles eso es limitado eso es limitado tenemos que trabajar de una manera mucho más sistemática y ordenada teniendo presente que estamos gestionando un cambio que queremos que se sostenga y que realmente convierta toda nuestra empresa y no mientras nosotros estamos metiendo presión ahora ¿qué es un sistema de gestión? hay una evolución hay muchas empresas que se han quedado en Peter Drucker en el año 67 con lo que es gestión por objetivos y no estoy hablando de empresas chicas estoy hablando de empresas inclusive grandes yo tuve una antes del COVID había presentado un presupuesto para reformular todo el sistema de gestión por objetivos de una empresa que tiene presencia en tres provincias pero que sigue trabajando con un tema de objetivos anuales con un proceso en el cual esos objetivos se bajan demoran tres meses en armarlo otro dos meses en bajarlo y después cuando ya se encuentran a mitad del año empiezan a ver cómo hace para dibujarlo si quiero decirlo de alguna manera porque están enganchados del bonus entonces tiene que aparecer que se cumplen esos objetivos porque si no desde el director general para abajo no cobran la plata a fin de año y vos decís che esto sirve para transformar una organización no sirve para que todos se 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 incolumnen en conseguir los resultados que importan no entonces pero por qué porque esto sirve en su momento y es la base para otras metodologías que son superadoras y que van teniendo y que van teniendo incorporado lo que lo que valía la pena de lo anterior y hoy se han puesto de moda esto que OKR que cuando desde la fundación pensábamos decíamos vamos a dar un curso de OKR no el OKR si solo no sirve de nada o sea tenemos que insertarlo dentro de algo que sea mucho más amplio por eso me entusiasmé cuando hablábamos con Silvia y con Flavia de decir che podemos cambiar la gestión la gestión de personas utilizando OKR y no trabajando directamente sobre una metodología ya les voy a contar en qué se trata OKR porque si no por ahí hay algunos que todavía no saben de qué es pero los sistemas de gestión actuales es este de OKR que surge a partir de un libro de John Doer no es que existe desde hace poco sino que esto viene de Intel desde hace bastantes años solo que se puso de moda hace muy poco tiempo a mí me pasó en un viaje que hicimos con la fundación a Nueva York el año pasado que veíamos me senté a charlar con el director de Relaciones Internacionales del New York College y me dice Alberto este es el libro que ustedes tienen que leer me cruzaba con gente en la calle que andaba con el libro este en la mano o sea es un best seller pero de hace un año ¿y por qué se puso de moda? se puso de moda porque realmente todas las empresas que hoy día forman parte de este mundo vizca que lo están llevando adelante que es la que mostraba Flavia al comienzo las que tenía que ver con la sigla trabajan con esta metodología pero de vuelta esta metodología no cae de arriba esa metodología se utiliza dentro de un contexto que tiene que ver con la cultura que tiene que ver con una estrategia pero existen otras metodologías yo trabajé y acá está Josefina Gallo con la que también trabajamos en Castillo durante cinco años implementando las cuatro disciplinas de la ejecución que tiene muchos elementos que de esto de la agilidad instalados con un proceso de agregado de la disciplina para que se termine de porque trabaja fuerte con este concepto hay que convertir las conductas en hábito y para eso hace falta disciplina pero cuando estábamos en Nueva York fuimos al consulado y apareció un consultor argentino que viene trabajando con mucho éxito en Estados Unidos y nos dio una charla sobre la metodología EOS que es sistema operativo empresarial que hay a partir de un libro de Gino Wigman que se llama Tracción y nos dijo muchachos hay como cinco mil empresas que de primera línea que están trabajando en el mundo en el ecosistema de Nueva York ya con esta metodología ustedes no tienen la menor idea la Argentina no la han escuchado nunca pero esto es lo que se viene entonces lo que estábamos ahí por supuesto todos se fueron a comprar el libro de Gino Wigman para leer y entender de qué se trataba acá está haciendo señal Raúl que esto como que vale la pena perdón Alberto una cuestión que me parece interesante de compartir hay muchísima información muchísima metodología muchísimo material que está buenísimo poder conocerlo pero entender de qué estas no son recetas no son modelos puros que en realidad tenemos que tratar de tomar esto como un menú e ir tomando de cada una de estas de estas herramientas de estos modelos de estos sistemas qué es lo que mejor se adecua al ciclo de vida de nuestras organizaciones eso es uno de los puntos sumamente interesantes de la agilidad la agilidad lo que te dice es ante cada problema ante cada desafío trata de arrancar con una página en blanco y nutrite de aquellas partes de estas metodologías o técnicas que se adapten o se adecúen a lo que vos estás necesitando como organización porque ese es uno de los grandes errores que tenemos traemos cosas que están funcionando exitosamente en grandes empresas con otra cultura y la queremos meter a la fuerza dentro de nuestras organizaciones y en realidad lo que hay que hacer es decir che a ver lo entendamos y lo adaptemos o sea ese es el desafío tenemos que conocer de qué se trata y adaptarlo a nuestra realidad es posible totalmente totalmente factible como decía no tan solo tenemos la experiencia de haber trabajado con esto con las cuatro disciplinas en empresas como Castillo sino que yo también lo trabajo en algunas pymes el tema de OKR uno lo ve en distintas empresas incluso en algunas fuertemente las tecnológicas de acá de la región pero también ya no empiezan a tomar otras empresas esto de Tracks de Gino Wittman es muy novedoso no se lo está trabajando en general pero hay elementos que para mí son muy valiosos para trabajar en el tema de lo que es la gestión de las empresas y que permiten de alguna manera armar una si queremos mezclar la sigla un OKR 4DX de OS digamos o sea es una para para las empresas nuestras ahora ¿qué son los OKR ya que te venimos hablando tanto? OKR en definitiva es un sistema de gestión pero es simple y esta es la particularidad que tienen cualquiera de estos que estamos hablando ahora hoy no se concibe un sistema de gestión que no sea simple ¿por qué? porque es uno de los principios básicos de la agilidad las cosas se tienen que hacer de una manera simple ¿qué es lo que logra? crear alineación en las metas dinámicas y medibles de la organización alineación no es algo que sea menor hay una frase que dice si logras que toda la gente en tu organización reme en la misma dirección puedes llegar a cambiar el mundo o sea lo que puedes llegar a conseguir si todos apuntan en el mismo sentido y como es algo que es ágil tiene cadencias cortas de revisión por supuesto que el enfoque es entregar valor real al cliente no algo que nadie usa la OE de objetivos donde la particularidad dentro de la OCR que los objetivos son cualitativos pero son inspiradores o sea es algo que realmente moviliza a la gente a tratar de conseguirlo no es aumentar la facturación un 20% cuando trabajábamos en Castillo la meta que nos planteábamos esa era la meta la habitual un porcentaje de la facturación respecto del año anterior cuando pusimos como meta que los clientes nos recomienden en un determinado porcentaje toda la organización cambió totalmente en la forma en que empezó a trabajar porque quien no quiere que aquí era el que vos le destinas lo que estás haciendo te diga que es muy bueno lo que hiciste eso impactó en la facturación totalmente o sea si alguien me recomienda significa que viene más cliente y en definitiva genera una mayor facturación eso fue una genialidad de Roberto Aguirre en su momento que era el gerente general de Castillo estos objetivos que son cualitativos en realidad se van buscando cómo concretar a partir de resultados claves que si son cuantitativos los resultados claves son los que me marcan que voy a alcanzar que voy avanzando para lograr en definitiva cumplir el objetivo hay resultados claves que tienen que ver con objetivos que son tan desafiantes que con que logre el 60 o el 70% alcanza porque están relacionados con procesos de innovación pero hay otros que en definitiva apuntan a que se consigan el 100% cuando uno empieza a trabajar con esta metodología dentro de las organizaciones lo que busca es trabajar primero con esto que son el 100% y tienen distintos niveles a nivel estratégico un nivel táctico un nivel operacional y niveles de revisión que van cambiando con el tiempo acá se mantiene algo que es normal dentro de las cuestiones de cualquiera de estos sistemas de gestión es que haya revisiones periódicas que me permitan ir corrigiendo o sea la tolerancia al error no pasa porque encuentro el error después de un año que estuve trabajando sobre algo sino que pasa porque fracaso rápidamente esta es la frase que está instalada si fracasa hacelo rápido y para eso significa que los procesos de revisión tienen que ser periódicos Flavia ahí con lo de OKR es interesante esto que decía el nivel de cumplimiento 60-70% que por ahí se nos cae como se nos zarandea la estantería en ese sentido y más a quienes venimos de las áreas de recursos humanos porque bueno como si yo tengo el proceso de desempeño atado a bonos y la verdad es que lo que OKR dice vos no podés fijar un objetivo en el mes de febrero marzo que lo tenés que cumplir en diciembre y claro la meta o el desafío que me voy a poner es algo que hoy parado en febrero marzo yo sepa que más o menos lo voy a cumplir porque además está sujeto a dinero que va a ingresar en mi bolsillo concretamente entonces te dice desvincula por completo OKR de tu sistema de compensaciones y deja que se puedan cumplir en un 60-70% porque de esa forma invitas a la gente a explorar a arriesgar a experimentar qué es lo que puede llegar a ocurrir a soñar por eso es que tienen que ser desafiantes y de alguna manera es como muy disruptivo y moviliza toda la gestión de personas en las organizaciones es un tema bien interesante para profundizarlo y ver cuáles son los impactos que tienen en el resto de los procesos de gestión de personas OKR puedo tener el mejor objetivo divino como está planteado aprendí a escribir objetivos de una buena vez por todas y quedó impecable ahora si yo no converso si yo no lidero a los equipos si yo no reconozco el buen trabajo realmente no hay objetivo que valga la pena por eso se dice que OKR y CFR conversaciones feedback feedforward y reconocimiento son el más perdón y las ah Alberto estás pasando voy y yo estoy dándole al enter las conversaciones tienen que ser conversaciones permanentes no es un momento en el año que yo me encuentro con mi colaborador o con mi colega porque tengo una evaluación 360 la conversación tiene que ser con propósito tiene que tener un objetivo concreto cuando hablamos de feedback y feedforward es esto que conversábamos anteriormente yo te doy una retroalimentación en el momento sobre algo que observé en ese momento pero con una perspectiva de futuro con una perspectiva hacia adelante y cuando conversamos acerca de reconocimiento el reconocimiento sí puede ser un reconocimiento material un premio un bono lo que se nos ocurre lo que estructuremos a nivel de recursos humanos que nos encantan esas prácticas pero realmente el reconocimiento que la gente más valora es el reconocimiento cotidiano es el reconocimiento por aquellas cosas que en el día a día fuimos haciendo bien de hecho hay varias tecnologías dando vuelta en el mercado donde existen sistemas de reconocimiento online y 360 grados donde una persona puede ser reconocida en el momento tanto por sus colegas por sus líderes por sus colaboradores y eso está sumamente comprobado de que tiene una que inspira que motiva que hace que las personas vayan por más ahora fíjense que el tema en todos los sistemas de gestión además y sobre todo en aquellos que tienen a instalar el tema de cambios de cultura existe el tema de la celebración o sea celebro cuando logro un objetivo cuando logro un resultado y el reconocimiento y la celebración no deja de ser un reconocimiento para el equipo porque las celebraciones son compartidas entonces también integrar este tipo de cultura implica trabajar sobre lo que es la calidad de vida de alguna manera dentro de las organizaciones la gente disfruta estando dentro de las organizaciones porque sabe que en definitiva con su equipo está trabajando para ganar y que cuando gana se celebra se disfruta y hablando de hacer un asado digamos diríamos los argentinos en algún video que utilizamos en cuatro disciplinas se ve a la gente de copa que hazme una barbacoa dicen ellos pero es celebrar el conseguir los resultados como y no son los grandes resultados son los quick wins los resultados que voy consiguiendo de a corto y que me van fortaleciendo para poder seguir trabajando en esto de generar el cambio y cuando las cosas no salen bien también en esos eventos la práctica indica que se tienen que exponer pero como aprendizaje para qué cosas que esa experiencia nos dejó y no fue fructífera fue un fracaso lo compartamos con el resto y el resto no vuelva a cometer los mismos errores cuando pasamos a la otra les vamos a compartir rápidamente un experimento de Google bien interesante que habla de este matrimonio perfecto donde dice que ellos hicieron ese experimento para ver qué características tenían los equipos de desempeño extraordinario entonces ellos dicen cuando un equipo de desempeño extraordinario puede responder afirmativamente estas cinco preguntas es porque está en buen camino de serlo entonces el primero dice cuando la estructura estructura y claridad están claros nuestro equipo los objetivos las funciones y los planes de ejecución eso es una de las de las primeras preguntas base y que hace referencia a OKR después y el resto de los cuatro puntos que siguen hacen énfasis en lo que son los CFR la seguridad psicológica podemos arriesgarnos sin sentirnos inseguros ni avergonzados hay un ambiente hay una cultura de trabajo donde yo puedo decir mira tuve todo en cuenta todas las variables pero la verdad se me escapó esto y no pude cumplir con el resultado generamos ese ambiente o cuando alguien no cumple con un resultado lo miramos medio de reojo y lo castigamos eso va a ser un posibilitador o no de la cultura de la agilidad el tercer punto tiene que ver con el sentido del trabajo estamos trabajando en algo importante de un punto de vista de la persona para cada uno de nosotros realmente ese trabajo que estoy haciendo siento que la organización aprovecha al máximo mis capacidades o siento que me está desaprovechando que puedo dar mucho más pero la verdad no me invitan o no me generan el espacio o no me dan la posibilidad para que eso ocurra el cuarto punto tiene que ver con la codependencia no estamos solos en este mundo y hoy por hoy muchísimo menos cuando no sabemos por dónde va a venir la mano necesitamos de múltiples perspectivas de diversidad del trabajo con otros con lo cual necesito saber que cuento con el otro necesito saber que cierro los ojos me tiro para atrás y voy a tener alguien que me esté conteniendo la codependencia es otro de los puntos fundamentales y finalmente el impacto en el trabajo creemos que nuestro trabajo es importante para la organización que realmente estamos creando valor para esa organización con lo cual si podemos responder a estas cinco preguntas afirmativamente significa que formamos parte de un equipo de desempeño extraordinario y si no ya conocemos cuáles son como para caminar en ese sentido finalmente para sintetizar la parte de OKR CFR estrategia visión las organizaciones tienen un propósito causa o de transformación que es este propósito que hablaba Alberto que nos inspira que nos motiva que nos da ganas de ir a trabajar todos los días que no es ganar plata ganar plata desde ya si no ganamos plata la organización no existe pero no es lo que me inspira a querer trabajar en una organización o a comprar una determinada marca sino que es cómo contribuye esa marca a qué me invita en qué cosas trasciende hacia la sociedad obviamente alineados a partir de una visión de lo que quiero ser y esa visión de alguna manera se va a concretar a partir de cómo se vaya fluyendo mi organización en los objetivos y la forma en que se gestionen esos objetivos a partir de los valores de la organización son los comportamientos que van a ir llevando adelante este funcionamiento y desde ya hay un propósito de valor que el propósito de valor es generar resultados para esa organización entonces de alguna manera acá sintetizamos con todos los conceptos que hacen a la vida de la organización y qué premisas necesitamos para poder trabajar o ir construyendo de a poco una cultura de la agilidad esto no se construye de un día al otro y con pequeñas acciones que nosotros vayamos haciendo en nuestro día a día desde el rol que tengamos dentro de nuestras organizaciones cuando ya podemos empezar a pensarlo desde un lugar diferente nuestro propio comportamiento empieza a generar movimiento en el resto de la organización todo esto que hemos conversado acá es lo que vamos a trabajar también en el taller pero lo vamos a trabajar a nivel totalmente práctico o sea vamos a aprender a generar a escribir OKR vamos a utilizar metodologías Scrawn para poder elaborarlo siempre aplicado a las organizaciones de lo que formen parte porque en definitiva no sirve de nada aprender algo que sea teórico que puedo agarrar un libro que puedo agarrar y meterme en internet a usear y conseguir información sino que lo que sirve es realmente esto que le decíamos tenemos que entender todo el proceso tenemos que conocer las mejores prácticas por así decirlo pero después lo que sirve es adaptarlo para poderlo llevar a nuestras empresas sea una empresa grande sea una empresa chica sea una empresa local o sea una empresa regional porque en definitiva todas tienen la posibilidad de poder evolucionar hacia este nuevo modelo de gestión pero lo importante es trabajarlo y eso es lo que le proponemos que se sumen después para porque entendemos que en la medida en que las empresas van incorporando este tipo de herramientas hay una alta posibilidad de que esas empresas perduren que en definitiva uno de los objetivos que tenemos también como fundación del Tucumán o sea las capacitaciones no tienen un sentido que acaban nada más en darle una capacitación nosotros como fundación tenemos un propósito que es ser un motor para construir un futuro mejor y eso se logra fundamentalmente ayudando a que las empresas sean exitosas y a través de este tipo de cosas aunque las construimos así que le queremos antes de agradecer darle unas reflexiones que tienen que ver desde el punto de vista de lo que venía planteando Flavio es un regalo que le vamos a dejar de las premisas ágiles que dicen vamos a la primera no te enamores de tu estructura enamorate de tu propósito la segunda no te enamores de tu rol enamorate de tus habilidades no te enamores de tus productos enamorate de tus clientes muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos si los invitamos a escribir en el chat y le vamos pasando las preguntas a Flavia y Alberto o podemos abrir un micrófono también Sil si te parece si quieres si como quieras abrimos las camaritas así nos vemos todos y vamos compartiendo algunas reflexiones nos pasamos algunos minutos Alberto si se entusiasmaron te entusiasmaron ya sabíamos que iba a pasar esto querés sacar Alberto la presentación de la pantalla si nos podemos ver si ya la saco yo lo estoy viendo todo eso es la ventaja así que perdón ah buenísimo cuánta gente conocida qué lindo Damián Damián ahí te vemos Ceci de Miami estamos muy internacionales estamos abiertos si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de aporte porque acá lo que le decíamos esto esto también es un construir capaz que la cosa que hemos planteado o alguno no está totalmente de acuerdo o alguno tiene algo más para agregar o aportar así que los escuchamos hola Mariana hola estaba reflex bueno yo soy de Chile de Santiago ¿qué tal? bienvenida bueno súper interesante el tema estaba pensando de hecho mientras ustedes hablaban en mis clientes y bueno también en mi propia empresa y de alguna manera de por sí presentar esto por lo menos en algunas estructuras organizacionales muy tradicionales puede ser visto como una amenaza de alguna manera una resistencia natural al cambio entonces yo veía que ustedes iban diciendo que en el fondo de a poco se tiene que ir avanzando en esto y hay que tomar en el fondo lo que le sirve inicialmente a la empresa para no llegar con todo esto entonces ahí venía mi pregunta de por dónde partir si en el fondo la larga todo de alguna manera involucra gestionar un cambio totalmente es súper interesante la pregunta y te agradezco porque en realidad es como la gran incógnita ¿por dónde arrancamos esto? si yo quiero agarrar comerme el elefante completo no voy a poder por lo cual lo que dice la práctica es que lo tengo que ir cortando en pedacitos y lo que se recomienda es que empecemos a aplicar agilidad cuando tengamos un proyecto nuevo algún área que necesita cambiar es decir empezar a ver esas oportunidades donde es posible hacerlo porque la verdad es que es muy disruptivo de hecho las grandes compañías han creado empresas paralelas por ejemplo acá en Argentina hay una compañía de seguros que se llama San Cristóbal que es de seguros y el negocio del seguro el productor típico de seguros que va en persona y vende el seguro tiende a desaparecer ¿por qué? porque los consumidores más jóvenes ya consumen de una manera diferente con lo cual ese tipo de organizaciones hoy es generadora de cash flow hoy es económicamente rentable pero esta compañía se está preparando para ver cómo responder a futuro y creó Unigo que es una compañía de seguros 100% virtual online que apunta a ese tipo de público ahora tuvo que crear una compañía por separado porque mover las jerarquías mover las estructuras y demás tiene un impacto muy muy fuerte lo mismo está pasando con algunas iniciativas también de algunas vintage acá en Argentina para competir con mercado libre con mercado pago que en realidad uno puede tener una cuenta tarjeta de crédito tal vez presentando solamente el DNI y los bancos piden cualquier cantidad de documentación y respaldos para poder operar con lo cual se buscan de qué manera poder agilizar ese tipo de procesos pero la recomendación es siempre arrancar por algo chiquito donde podamos experimentar también cómo la organización reacciona frente a eso aprender volver a prototipar de alguna manera e ir evolucionando a medida de que el ciclo de vida de la organización también lo va requiriendo ¿sabes que en mi primera experiencia de cambio importante pasó por entusiasmar al dueño? o sea es el tema de esto de generar cuando uno empieza a contar lo que uno puede ser es cierto que puede aparecer el tema de la resistencia pero la resistencia aparecen en aquello que van a ver peligrar su estatus quo en particular pero aquel que en realidad que es fundamental en todos los procesos de gestión de cambio que es el que el que tiene que habilitar todo lo que se haga si uno lo entusiasma con lo que su empresa puede llegar a ser y más sobre todo cuando el contexto hace que tengas que repensarlo o sea hoy estamos en un contexto ideal para innovar hoy en este sentido no hay nada que sea seguro entonces hay que jugarse y si nos jugamos en algo que ha demostrado que está siendo exitoso para otras empresas ¿por qué no hacerlo? pero ese es un punto fundamental y acá aparece ese otro elemento que yo le decía en la presentación hay que seguir un método para gestionar el cambio no se lo puede hacer en forma improvisada si vos sos consultora también tenés que ver cuál va a ser tu rol o sea no meterte dentro de la línea porque eso es un problema serio o una tensión a la cual te pueden querer llevar tenés que hacerlo desde afuera haciendo que la gente que esté adentro sea la generadora que en definitiva lo que nos pasó también te acordás José el tema de lo que era la parte de cuatro disciplinas es decir lo que trabajamos éramos los de adentro el consultor era alguien que apoyaba a los que estamos gestando el cambio internamente pero coincido con coincido con Flavia hay que entusiasmarlo hay que motivarlo al que decide sobre el tema de lo que de lo que puede llegar a ser pero después empezar a trabajar de a poquito pero la cuestión es la pregunta siempre es posible es posible incluso en organizaciones muy tradicionales porque siempre tenemos la posibilidad de tener un círculo donde nosotros tenemos influencia y este mensaje no es para vos para consultoras sino para algunos otros que ya están insertos dentro de organizaciones nosotros tenemos nuestra área de trabajo en la cual podemos trabajar y generar cambios porque que vayan orientados en ese sentido lo primero que tenemos que pensar no es en todo sino en la parte chica donde nosotros tenemos esa capacidad pero siempre de alguna manera entusiasmando al dueño como yo decía en otra charla que tenía que ver con el cambio cultural por lo menos que nos deje hacer si estamos adentro Ahí Alberto nos pregunta Rodolfo ¿Cuál es el rol de las áreas de recursos humanos para pasar desde una organización tradicional a una del tipo ágil? Es clave somos los primeros que nos tenemos que transformar tengo 25 años de recursos humanos y la verdad que somos como los más reacios muchas veces a este tipo de cuestiones y nos cuesta bastante movernos con lo cual tenemos un doble rol primero transformarnos a nosotros mismos cambiar el chip porque no es fácil venimos operando durante tanto tiempo de una determinada manera empezar a operar de otra y no solo eso sino que a partir de eso tenemos que acompañar a la organización en ese sentido con lo cual cuando nosotros empecemos a idear prácticas procesos actividades eventos lo tenemos que hacer desde la mirada de la agilidad tengo que correr un cachito al costado del proceso el procedimiento y escuchar cada vez más a la gente acuérdense de esto de la sociedad 5.0 es people centric la persona en el centro y a partir de lo que vaya pasando con mi gente las expectativas las necesidades la escucha permanente es a partir de ahí que nosotros vamos a ir operando y trabajando es un desafío un mega desafío ahí también nos preguntan Marcela dice aparentemente dice el rol de la digitalización es fundamental ¿qué opinan de esto? sí la digitalización en realidad muchas compañías y ya se va sabiendo a lo largo de la historia de que muchos procesos que son que pueden ser automatizados van a ser automatizados y yo creo que ahí nosotros como recursos humanos tenemos un rol fundamental en cómo vamos reconvirtiendo las habilidades de nuestra gente creo que ahí recursos humanos y las organizaciones en general creo que hay un tema de responsabilidad social muy fuerte cuando uno empieza a visualizar su negocio de acá una cierta cantidad de años qué tipo de capacidades son las que vamos a necesitar y cómo tengo que transformar esas capacidades esas habilidades de mi gente yo creo que ahí la responsabilidad es muy muy fuerte nos pasa muchas veces que tenemos procesos de selección en compañías el índice de desempleo en Argentina es altísimo pero cuando necesitas determinadas posiciones específicas muchas veces es muy difícil poder conseguir el perfil que estás requiriendo y realmente creo que ahí hay como una desconexión fuerte y una falta de mirada de futuro sobre las capacidades que se van a requerir por parte de las organizaciones de las universidades para qué estamos formando a la gente hay todo un movimiento en Silicon Valley que habla del anti-college porque las universidades están formateando gente para un mundo para una sociedad 3.0 no para una sociedad 5.0 así que es como que todo el mundo está revuelto puesto patas para arriba ahí Raúl vos querías hacer un comentario hola Raúl hola ¿cómo están? sí rebobinando un poquito cuando vos decías cómo insertar esto cómo iniciar los cambios y simplemente una experiencia personal digamos hay muchas formas una forma es como vos decías una empresa paralela yo inicié el cambio y el cambio lo inicio como decía Alberto desde el dueño o desde el sigo desde la cabeza se inicia tiene que estar convencido digamos y tener una conciencia de por qué quiere ese cambio por qué lo necesita cuáles van a ser los beneficios saber transmitirlo comunicarlo convencer a sus colaboradores y se debe iniciar si yo mi recomendación es si tienen que empezar por algo pequeño que sea por la cabeza que sea el CEO convencido y su equipo gerencial les tiene que vender ese propósito y esa idea y crear masa crítica ahí porque una vez que todos empiecen a cambiar esos comportamientos la gente digamos no va a seguir los procedimientos o escuchar al consultor que tenga va a seguir a su líder que va a ver que se está transformando y como se está transformando después ahí sí venís con todas las herramientas los consultores esto y lo otro eso es un punto y la otra la relación con recursos humanos digamos de una experiencia personal es digamos y mi recomendación es el CEO tiene que declarar recursos humanos su socio estratégico pero a su vez recursos humanos tiene que declarar al CEO su cliente principal en ese proceso eso es fundamental parece simple pero no es tan simple uno digamos siempre todo el mundo está viendo la operación pues cuando yo estuve a cargo de la operación y conocida de la operación le di pero muchísima importancia a recursos humanos y nadie entendía eso decían ¿qué hace este loco dándole importancia a recursos humanos? bueno llevó todo un tiempo convencer y trabajar en ese tema pero a su vez también quería que me responda recursos humanos declarándome a mí el cliente para llevar adelante esa transformación si ambos no están conectados de esa forma cualquier cambio se hace muy difícil definitivamente si no está convencido el número uno en la organización es muy difícil llevar adelante cualquier tipo de proceso de este tipo totalmente le quiero contar que es un lujo contarlo a Raúl dentro de la audiencia Raúl es ha sido CEO de varias empresas de energía pero en particular con una experiencia de transformar totalmente una empresa de energía de Ecuador de sacarla casi de la de la banca rota y llevarla adelante a partir de la implementación de procesos de cambio desde siendo él el número uno así que tiene un libro escrito que es Líderes Valientes así que el aporte todo que han escuchado de Raúl te tengo que hacer llegar Alberto de alguna forma me lo está debiendo Raúl estamos listos y varios de los que estamos acá hemos sido colaboradores de Raúl con lo cual podemos dar fe oye a mí me gustaría contarles un poquito respecto a mi experiencia efectivamente uno tiene que estar aliado y el CEO tiene que ser el primero en compartir esta mirada pero eventualmente no es así y desde mi experiencia lo que he hecho es generar la curiosidad cuando un gerente me dice oye ¿por qué los procesos de reclutamiento de esta área duran cinco días? ¿por qué los SLA que trabajas con el área de tecnología son cinco? y yo me acuerdo que el último proceso que llevamos a cabo nos demoramos diez y yo le digo mira porque cambiamos la metodología ah yo quiero esa misma metodología conmigo me dicen y entonces desde esa curiosidad que implementamos porque comenzamos con los procesos de reclutamiento y selección y luego ya lo implementamos en todos los subsistemas de recursos humanos hemos empezado a generar aliados y cada uno de los gerentes incluyendo nuestro gerente general le ha picado el bichito y ha dicho ya yo quiero ir con esa metodología porque como eliminamos todos los desperdicios de los procesos y es rápidamente cada uno de los gerentes tiene sus productos la verdad es que por sí solo se convierte en unos aliados y hoy día podemos decir que en la compañía ya tenemos bien implementada la metodología entonces si no es por un lado yo creo que hay que rebuscarlas y pensar cómo puedes tú incentivar la curiosidad para que sean aliados tuyos en estos procesos espectacular Alejandra me encantó como movilizar el resto esa chispita pero uno no hola 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 ¿cómo estás? hola Alberto ¿me ves? no me ves no ¿me escuchás? no te escucho exactamente sí, para para que ahí estoy ahí está voy a cambiar esto de acá el rename ¿todo bien? todo bien ya tengo que probar una cosa nomás rename Flavia ¿qué haces Dani? a ver, yo quiero ver cómo ahí está hola Alberto hola Daniel ¿qué haces Flavia? tanto tiempo ¿qué decís? ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿y vos? muy bien bueno me alegro encerrado todavía pero muy bien ay por Dios y la Virgen ya no aguantamos más ¿ustedes te van a decir que bastante libres o no? sí 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 dentro de todo sí no, sí nosotros esta semana retrocedimos 15 casilleros terrible no, no, no tremendo hola ¿qué va a ser? hola Silvia ahí Alberto ¿qué tal? ¿cómo estás? Alberto ¿quedó configurado bien? sí, sí perfecto sí una maravilla Silvia no lo puedo creer gracias Alberto esto la verdad es un antes y un después esto cambia la configuración de videos de Zoom Dani a Silvia antes le conocí